Hola chicos Vamos a Si Estas bien Oh Amén Chicos Ahora que me fijo La única vez Que vimos A los dos O mis mamás Con Tiburones en las manos Pues Solo fue una vez Ah si Si no te recuerdas A esto te ganaste Era una boss fight Si Siren Pasas Un 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 ¡Baba! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sondi se hace en el doble del año. Si no puedes hablar. ¿Y tú? ¡Uy, por el tríble del año! ¡Qué perdido! ¡Qué perdido! ¡Gracias! 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 Estos árboles con fuego para los zombies muy cerca. ¿Entiendes? Por ejemplo, zombie aquí y... Aquí no. Pero estas más para todos. ¡Las caulanzas y santes! ¡Es caulanzas y santes urgente! ¡Exactamente! ¡Gracias! No, no me ha gustado. ¿No te ha gustado este tampoco? No, no, no. ¿Esto tampoco? No, tampoco. ¿Esto sí? ¿Es una vez? ¿Esto no es? ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡En el otro lado, Dios hombre! ¡AORTE! 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 ¡Por favor! Ah, ya está. Ahora podemos pausar el video y luego... Pero algo que sí que podemos hacer es quitar el volumen. ¡Oh, ya está! ¡Espera! ¿Qué es la más útil? No, yo le doy. Este. No le quites dos años. Quítale los dos años. No le ha quitado ni una hora. ¿Chicos? Si ganamos esta, ya podemos ganar. Este. ¡Mundo! ¡Mira! ¡Mira por qué nivel! ¡Mira! ¡En tu cara! ¿Chicos? Oficialmente, en este video vamos a llegar. Muy bien. Y si no se canta, ¡adore! Pues vamos a jugar un nivel de... de ese, ¿vale? No, tenemos mucho tiempo. Mañana, esta fiesta. Buenas, gracias. este no este es un poquito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien que bonito es catalán hablo catalán muy bien porque muy bien muy bien muy bien ahora nos va a decir que este se conoce luego que se venga aquí y vola mira ha volado ha pasado aire muy bien es difícil si es claro no te quitar es difícil para tú es muy fácil para que tú ya has hecho la grieta ¡La grieta de Fortnite! ¡Muy bien! ¡Perfectamente, mi amor! ¡Muy bien, Pati Tutuán! ¡Las agachas para que no te menges! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor! Chicos, si queréis que la siguiente parte que yo hable solamente catalán pues este vídeo os voy a dejar a un like o más, un like porque estáis viendo que estáis dando muchos likes, ¿vale? ¡Ah! ¡Te revientas! ¡Atarga, batzad la cara! ¡Volve la chinga! ¡Eso es Catayul! No entiendo, ¿qué te pasa? Yo solamente estoy hablando en catalán No ¿Por qué? No entiendo ¿Y si el zombi en catalana ha hecho, ha volado y volado a ellos y se ha tirado por el tejado? No es sobre idioma No entiendo por qué Porque estamos muy bien No entiendo por qué Pero madre y juga Yo os explicaré una historia Y había una vacata Tres pulquets y un jove que el jove va ajar y va a vivir y fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y le pones la hoja explotadito? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eso es lo que se hace Eso se hace Si no es lo que se hace me lo meto Esa fue lo en vad Kinne mira 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 es mi ultima es mala no? si mira estas todas se esconde si venga coche Porque para que no le bates Venga déjate eliminar Que además este no nos importa Esto no nos importa chicos No pasa nada Esto no es la partida real Ay para que ¿Qué dices? No, jugamos Sí, sí, un puro juega Yo espero mirarte a todo el mundo Ya, ya, ya ¡Venga, a la vuelta! ¡Ah! ¡Ups! Vamos, vamos en... ¡A tu habitación! ¡Ve a mí, no! ¡Ve a mí, no! ¡Que piensas! ¡Ve a mí, no! ¡Ve a mí! ¡Ve a mí, no! ¡Hua! ¡Vamos! 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 ¡Bes! Pes! ¡Pes! ¡Eso es muy difícil! ¡Eno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chicos ¡Ya lo has prometido! ¡Todo el mundo se suscribe! ¡Que ha visto este vídeo! Que no lo hagas un mentiroso! Superhero Si ¿Quién? Nosotros Ha sido muy dificil Uff muy dificil Chicos Ya 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 Rish Royale Defend the damn tower del ¡Qué AQUÍ ESTÁ! Hila Hila Woohoo wooo 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 ¿Quieres pintarte? ¡Vamos a conseguir a la papá nuez! ¿Quién? ¿Es útil? No, está mal. ¿Papá nuez? ¡La sandía! ¡Sandía muy bien! ¡Papá nuez! ¿Cuál es la última? La sandía fruta es perfectamente. ¿Cuáles son las mejores? ¿Qué es esto? Depende del mapa. ¡Veintiún pillotas! ¡Qué bien! duro Tveautos tu miguelos Tu miguelos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muchas fuerzas! ¿Qué es esto? ¡Por favor, hazme spoiler! ¡No! ¡Por favor, lo puedes hacer! ¿Esto qué es? ¿Una pilleta? ¿Esto es una pilleta? ¡Sí es! ¿Te la mejoró? ¡Sí! ¿Esto es lo que usamos? ¡Sí! Pero... ¡Los anteriores no! ¿Cuál? ¡Esto no! ¡No, no, no! ¡Porque tenemos otro lado! ¿Cuál? ¿Esto tiene otro lado? ¡Sí! 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 ¿Es terrible lanzas antes de fuego? Sí, este, mira, este más grande. Grande tenemos. Chiripón. ¿Qué es esto? Ah, abuela. ¿Cuál es mejor, la papá, el niño, el papá o la abuela? ¿Cuántas plantas hay? Sí. ¿Esto? ¿Esto lo conozco? Ah, no. ¿Pero esto? ¿Es como una fantasía? ¿Qué hace? Hay en mapa, pero a veces no podemos mirar. Es muy difícil. Y miramos aquí, o aquí, o aquí. Es muy difícil. ¿Y los mata? Ah, todo. ¿Rápido? Sí. ¿Y aquí? No, un segundo hay. Un segundo no hay. Después. Después. ¿Esto qué es? No es uno no es. No, eso no lo es. Una no es con cara. No, no, eso no lo es. Unisata, unisata. Creo que es una patata. Patata, ok. Ok, vamos a jugar. Pero esto está muy guap. Oye, ¿qué hiciste el atzalivante? No, 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 no. Esperate, ¿qué haces algo? Podemos mirar. ¿Qué haces del atzalivantes? Este es el atzalivante. Vamos a jugar en mapa. Podrías mirar. Vale. Vale. Esto ahora... ¿Pu? No, tú. ¿Tú? ¿Qué? Eh, esto es... Si no puedo... No... Eh... ¿Qué? Un momento. ¿Qué te dice este? Mira. Ah. Podemos cambiar de lengua. ¿Es igual? Sí, es un teléfono. ¿Qué te dice este? Y después podemos poner los demás prásteres. Es terrible. ¡Pepito jugar! ¡Pepito... No, no, necesitamos aquí. Aquí no estamos. Yo quiero a Pepito jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chicos, adiós! ¡Adiós! ¡Ahora vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!